El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, señaló que pese a que la ley universitaria aún no tiene luz verde, se continuará con los lineamientos para cimentar la reforma educativa en el nivel superior. Vamos a seguir con la ley universitaria, nos falta poco, nos faltan unos 8 capítulos, 16 disposiciones complementarias y algunas transitorias. Vamos a recibir los aportes, seguimos dialogando sobre esto, voy a estar el día lunes en varias universidades, dialogando con los alumnos. Asimismo, Mora señaló que los estudiantes han tomado una postura de oposición frente a la ley universitaria, debido a que la Asamblea Nacional de Rectores no ha informado verazmente en cuanto a la planificación y al proyecto educativo que se pretende llevar a cabo. La ANR ha transmitido falsedades a los alumnos, a los estudiantes para pretender ponerlos en contra de la ley, le está diciendo que vamos a quitar la gratuidad de la enseñanza, le está diciendo que nosotros, la superintendencia, va a poner los profesores en cada universidad, le está diciendo que vamos a quitar los comedores, le está diciendo que vamos a quitar el pasaje gratuito, es decir, están demonizando la ley y eso es malo. Lo que estamos haciendo simplemente es a favor de los estudiantes, a favor de los padres de familia, a favor de las regiones, el gobierno local, a favor del país. Del mismo modo, el congresista Perú Posibilista destacó que uno de los principales objetivos de esta reforma es la mejora notable en la calidad de enseñanza en las universidades públicas. Y los estudiantes, cuando salen al mercado laboral de universidades que dicen que son de calidad, no les da nadie, trabajo. Entonces queremos que la universidad pública sea de mejor e igual calidad que la mejor universidad privada en el país. El decaimiento de las universidades nacionales se hace cada vez más evidente. Por ello, implementar las aulas, ofrecer una mejor instrucción superior y preparar a los universitarios para el exigente mercado laboral es un reto que deben superar las actuales instancias educativas.